¡Hola viajeros! ¡Hola! ¿Qué pasa, bros? Hoy es sábado 6 de julio y estamos festejando nuestro mes de novios. Cumplimos 4 años, 7 meses. ¡Bravo, bravo por la paciencia! Por el amor, por la comunicación. ¿Qué más tenemos de bueno? ¿Qué onda madre el alma? Por la confianza y el respeto. Está hablando con mis suegras. ¿Ya comiste? Pues para... Pensé que todas son 4. ¿Ya comiste? Paso por ti, te invitamos a comer. No más que millón. No más que millón. No sé. ¿O tienes planes? No. O sea, como quieras. Si tenías planes, pues otra mañana. No, yo te decía para invitarte a comer, pues no has comido. No. Hay gente que puede usar la lengua así. ¿Por qué no quieres comer? Yo no puedo. Ustedes pueden. Yo no. No. Ya estamos arriba, ya te estoy dando Si, pero te usamos a donde Ah bueno Ah bueno Si, está bien Que te dijo, te comió? No, pero ¿Cuánto? 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 No está mi mamá, ahí está mi mamá No, Gale no va a querer ir hasta allá Pero dijiste que no es tu mamá Pero casi que tu mamá no va a ir Si va a ir Ah, pero no quiere cuatro No, pero a Gale no va a querer ir A cuatro yo casi Ah, pues a cuatro vamos a lo dijimos No, gracias Está chilis, está italianes, está La patata, está el gourmet Está vips Y los locales que se ven arriba A mí la boca me gusta vips Y otro por italianes Por italianes O por O por Chiles también está rico ¿Qué pedo? No me dejan grabar Bueno, ya estás ahí Que él no importa que hable Porque no es importante Ah, déjame re loco mi morra un pedo Pero estábamos hablando Cuando él estaba hablando con su mamá Como pueden ver, José habla mientras maneja Pero ahorita en la noche no culeo Por eso sí ahorita Se me llamó Qué chingadera No debes de hablar y manejar Porque te pueden ubicar No, ahorita te marco igual Pero dame unos quince de veinte O puedes tocar O ambas Ya, no, yo te marco Bueno, o me marcas Los que lo conocen Pues ya lo conocen, le vale Ahora vale Y vamos ahí entonces Con su mami a comer Siiii Estamos siguiendo a donde Porque hay muchas opciones En el centro comercial Y como estamos checando y la vemos Pues qué bueno que si quiso ir Les estoy platicando que no ibas a hablar por teléfono mientras manejas ¿Verdad que no puedo? No, no, no No No, no, no No, no, no Le vale, le vale Uro te venda cacahuate Por decir otra cosa Un peanut Un peanut Un peanut Un peanut Un peanut Pero bueno, vamos ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Está loco Qué ánculo es ¿Qué creen? ¿Faltan? Que showman ¿Cómo estás? Si te ves ahí ¿Qué es eso? A tu voz conoce, vean Es boli Ahí voy hijo Es boli y agua Es lo crudate Si güey, chingate uno de esos ¿Cómo te le ganas? No, me había chingado una troleta y no se armó Si güey, no te hizo el palo ¿Puedes ganar la otra güey? Ya está solito Órale ¿Y ese hombre tanable quién es? El tonto Bueno ¿Qué les iba a decir? Ah, sí ¿Hoy qué día es? Seis Faltan seis días para su cumpleaños Mañana vamos a ir a buscar, bueno, a comprar su regalo Ya sé que lo voy a comprar Acabo Entonces él no puede ver el vlog hasta que yo le diga Porque si lo ve, va a saber que lo va a regalar Y no queremos eso Así que, bueno, no se crean A lo mejor no lo voy a poner hasta el vlog como vlog Para no arriesgarnos Pero eventualmente van a ver cuando lo compre Y cumple 26 años Ya está viejo Les faltan cuatro para llegar a los 30 años Como ven Y... Bueno Saca el copyright Saca el copyright Saca el copyright Con la nariz El copyright ¿Qué? En la noche cuando está jugando así está Hablando solo con el bueno No te pases gordita porque chocas el carro No habla solo pero habla con amigos por audífonos Y parece que está loquito y se pone a gritar y a reír y así Y todo el mundo queremos dormir pero a ella le vale y se pone a jugar Bueno, va a cumplir años así que Vamos a comprar su regalo y vamos a festejarlo la semana que entra ¿Regáleme un copyright no? No Este... Para hacer alguna reunión trágica Para los que viven aquí con nosotros Cuando nosotros vivimos Y lo conocen Los invito Vayan Vayan a su fiesta ¿Y si ya se ha prestado baño? No Nomás a su papá no presta el baño A alguien que sí A las mujeres que me cae mi exieles lo prestamos Si no me cae mi exieles lo prestamos Si no me cae mi exieles lo prestamos ¿Qué? Como Nah ¿Sophie? Nah Como las amigas de su van a ir Marisol Nayeli ¿soy de amigas o qué? no, Nayeli Marisol, Marisol y la espuma Nayeli, Nayeli ¿la que se puede ver? ¿va a ir? ¿por qué? porque todos son caminadas ¿las imuchas a tú? no, 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 no ¿se lo va a ir a un grupo? soy un grupo de Watson con Nayeli ¿por qué? ¿y por qué no estoy llorando un poco? ¿quieres estar? no, un poco mira, de segunda vez no tiene amigas y tiene un hueco con pura niña o sea, también está Jordi con perruchas ahora le explica que lo que uno se entera tú, tú, tú ah, pero no fue la otra vez porque me lo reclamaron anda, cómo te reclamaron como si te reclamaron que hablas media hora con tu amigo el Cuernos no le digas así ¿cómo se llama? Daniel Daniel Cuernos, el Chivo ay, Daniel si ves este vlog te quiero mucho te mando un saludo o sea, vas a irte a esta parte para que no salga no, te mando un abrazo muy grande no te mando, estoy jugando no, mucho respeto es un grosero no lo pongas no lo pongas me da pena un grosero a ti no te digo bueno ya que bueno pero no, yo les me callan así que te perdono no, yo les me callan bueno, también me van a poder usar el baño pero son breto X, como sea vayan eso es afuera de su casa como siempre así que ya saben dónde vive si son sus amigos saben dónde vive y pueden ir si no saben dónde vive no se es invitado porque no eres amigo así se resumen las invitaciones de Kim y bueno vamos allá y cuando estemos allá grabo otra vez para que vean que comimos siempre yo estoy gustando un poco mi chorrante italiano pero hay más entonces a ver este es el otro que viene a la mamá este ahorita venimos ¿tú ves la cara? ¿por qué te quedaste? ¿por qué te quedaste? ¿por qué te quedaste? no, 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 no yo me siento que te quedaste me siento que es guapo le quedan ya de 15 años Cotonetas para gris Calcumboque romano Pollo milanés La reportación y todo También está Me encantan estos Tampoco Cosa Se me ha olvidado como se escurran ¿De Casio o de Pepe? ¿Qué pediste que pediste? ¿Casio o de Pepe? ¿Casio o de Pepe? ¿Por qué puedo escuchar una? De hecho, no sé cómo puedo escuchar. ¿Qué tiene? Oye, es buena picha que la niña está. No sé. ¿Es que sintieron la niña? ¡Ah, ya ven! ¡Listo! La mitad murió. Ese sacamos su espaguetini. Y ahora, así convive conmigo. Viendo videos en Facebook. ¿Te gustó tu comida? Ya después. ¿Pues te parece algo más creativo? Es... ¿Qué? ¿Mira dónde estaríamos? Ana, no sé qué... Es que no sé si me te van a ganar mal. Es que si no quiso ir. Yo quería amar ir cosas. Pero me gustó mucho venir aquí. Gracias, mi amor. Pero preguntiles por qué no quise ir. ¿Por qué no quise ir? ¿Por qué no quise ir? Diles, ¿por qué no quise ir? No quise ir porque dijo que iba a tomar y que no quería llegar pedo. O sea, tomado al cine. ¿Por qué vamos a ir a ver la de Spiderman? Sí. ¿Pero pudiste no haber tomado y ya? Ah, no. No puede. No puede. ¡Feliz jueves! Así que... Coquita, tranqui. Te van a dar el copyright. No importa, lo voy a leer. Baila, baila. Distrito TV Así como lo've sentido al baño. ¡Enfierrese! Enfierrese a todos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabes que no estoy imaginando? Ojalá yo le provoque esa cara. Esto lo ven niños, Valeria. Ah, ¿sabes qué, Valeria? Una maceta. ¿Para qué quieres una maceta? Porque se volvió la maceta del fondo, en la salita. Pues ya que te espero. Ahí hay. Ay, no, Kimi. ¿Las quieres sentir? ¿Las quieres sentir esto? ¡Ahhh! ¿Eso para qué es? Pues un mensaje. Para un mensaje. ¿Puedo poner todos? Sí, por favor. ¡Ay, qué lindo! ¿Ya ves? Haz tus ojitos, haz tus ojitos. Lora, cómpranos este. ¿Cuánto costó? No sé. Pero esta, como dice, se le cayó la etiqueta. ¿Es esa? Creo que sí. ¿Me hace cuenta que masajea? Todo. El cuello, la nuca. Abajito de la cabeza. ¿Cuánto costó este? ¿Está rico? Sí. 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 Sí, es raja. No lo pago. No lo pago. A la otra porque creo que ya, ya, ya. Creo que es. Abajito también. Un poquito. Ya. 1,600. Sí. ¿Quieres? ¿Gustas? ¿Qué más pediste? Uno como estos Pedimos un postre y Valeria Así se lo toma Peladita Pensando en Ryan Listo, ya compramos el reloj El regalo de Rami Lo acompaña mi tía Y miren, ahí lo lleva Es una sorpresa Cuadrada Miren, este es el regalo de José Pero tuvimos un pequeño inconveniente Porque vean el tamaño de la caja Yo juraba que iba a entrar en el carro Ahí o en la cajuela Y no entró en ninguno Así que estamos esperando a un amigo Que nos va a hacer el favor Muy grande y enorme de llevársela Y miren dónde está Lora Miren dónde está Lora Se está muriendo de calor Ay, casi me caigo ¿Qué creen? ¿Que le vaya a gustar? ¿O qué? No más le vale que le guste No es la inversión del mes Ya se llevaron la silla Los amigos de José La fueron a esconder Para que no la vean Y voy a ir por ella Yo creo que hasta el jueves O miércoles Para envuélvérsela Y ponerle un moño así grandote A ver qué A ver si se adivina qué es Y ahorita estamos comprando Mandado con Lora Que nadie va a comprar Carne y cosas así Déjenles enseño Miren la cantidad de carne Que compra mi tía Es que vende tacos No creen que Que por otra cosa Viajeros Ya estamos otra vez en la casa Y pues eso va a ser todo Por este vlog Ahí está José Jugando como siempre Vamos a ver Stranger Things Vamos en el Sexto Checa No Sexto capítulo De la Tercer temporada Tundun Exacto Me encanta Eleven Bueno Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Denle quejos No Si les gustó Denle a like Suscríbanse Activen la campanita Dejen sus comentarios Compartan el video Síganos en Instagram Síganos en Facebook Y próximamente en Twitter Y que tengan una excelente vida Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!